Esta vez la frase de Pepe Acosta y su exceso de amor Cojo ajen y guajami, peamundeta pelecuepe Cudu y maya y coja huepe, ñovi, ju, mendejasé Coño puchele coje, ayo juiña na de Pajama Te sanai, me hagan apunta, matapu y ni ya y coja huepe Oputa, haeñoite, yu, ho, bu, mirembe, rupembele, ho, paragua, rupembe Apo, pene y cobe, rejuve, agua y pepe, ya quien sabe mal tiempo Oputa, manga y silencio, tapu y ni ya y coja huepe Música 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 Música